¡Ven para acá, papi! ¡Vamos a...! ¡Ven! ¡Vamos a sacar a mi papá a bailar! ¡Ven a bailar, Fabio! ¡Tienes que hacer ejercicio! ¡Olvídate! ¡No te amarres los pies! ¡Ven! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Until! ¡Seis! 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 ¡Nueve! ¡Tres! ¡Ok! ¡Vamos con mi mamá! ¡Mira para acá! ¡Mira! ¡Mira para acá! 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 Rica esa música ¿Cómo paro esto?